... Comenzó el calendario para el golf profesional de la República Argentina en la cancha de Playa Grande, para muchos considerados la mejor cancha de todo el país. Además, los aficionados pudieron disfrutar de la tradicional Copa La Prensa, toda la cobertura en el noticiero de Canal 2. Bueno, Andy, felicitaciones. Lindo día, lindo recorrido, lindos cuatro días también acá en Mar del Plata. Sí, bueno, muchas gracias. Siempre es lindo venir a Playa Grande y el desafío que nos pone la cancha y los distintos vientos a lo largo de la semana. Exactamente, de eso te quería hablar. El viento juega una parte fundamental en estos días. Sí, totalmente. Aparte estuvo muy fuerte del otro lado y ahora se ve vuelta fuerte, así que fue un desafío bastante grande. Está bueno. Bueno, contanos brevemente cómo fue hasta este último paso, este último hoyo, que llegaron muy empatados. Sí, bueno, empecé jugando bastante bien y se me complicó por el medio de la vuelta, que pegué un par de tiros malos donde también se pone difícil la vuelta. Y después, por el 16, no por el 15, me enteré que ya tenía alguien con el mismo score que yo, así que bueno, no queda otra que aciertos y bueno, fui por eso y finalmente salí en el último. ¿Qué me podés decir de esta cancha de Mar del Plata, con este paisaje hermoso, más allá de las complicaciones del viento? Sí, bueno, no hace falta que lo digas, ya lo sabemos todo, es una de las canchas más tradicionales y más lindas que tenemos en el país, no solo por la historia, sino por la calidad en todo sentido. Un año que recién comienza, ¿cuáles son los objetivos? Seguir jugando lo mejor posible, mejorar en lo que no está tan bien y nada, disfrutar. Gracias a vos. Bueno Ricardo, segunda victoria acá en Playa Grande, en un día que está realmente complicado, sacaste lo mejor de tu golf y te llevaste una victoria totalmente espectacular. Sí, fue increíble, la verdad que hoy creo que fue uno de los peores días de viento que jugué en mi vida, y bueno, bajar el par, como te dije ayer, era fundamental y bueno, eso fue una buena satisfacción y un buen final de torneo. ¿Cómo se hace para mantenerse concentrado durante la ronda con tanto viento? Y la verdad que, por allá por el 8 o 13 estaba re cansado, pero bueno, tuvo unas vitaminas y salí adelante, pero la verdad que agota, te cansa mentalmente y bueno, pero hoy disfruté y bueno, al lado de dos compañeros, dos grandes compañeros que son Eze y Jaime, bueno, yo creo que fueron también parte para que yo ganara el torneo. ¿Es un atractivo o un sufrimiento todo este tema del viento? Las dos cosas, las dos cosas porque es un desafío importante, hay que estar concentrado y ganarle al viento y a la cancha, a la catedral, digamos, sacarle un golpe es un orgullo. ¿Qué podés decir de la catedral precisamente, todo este paisaje más allá del viento, no? Es espectacular, la verdad que todo el tiempo es desafiante, haya viento o no, hay que estar bien concentrado y bueno, hoy fui favorecido en eso. Cuatro golpes de ventaja para los últimos hoyos te permitieron jugar con mucha tranquilidad. Sí, sí, cambió la estrategia, después, bueno, pude salir con hierro y bueno, ser un poco más paciente, pero bueno, siempre hay que estar pendiente porque la cancha, como te dije, es muy traicionera y bueno, había que estar concentrado también. Recién comienza el año, pero me imagino que uno se traza muchos objetivos, ¿cuáles son? Todo lo mejor, yo creo que cuando empieza el año uno empieza con dudas y después venir acá y ganar en un campo tan lindo como este, con grandes jugadores, así que yo creo que este año va a ser el año de Ricardo González, así que voy con todas las buenas expectativas. Ricardo, vos ganaste el abierto número 100, el año pasado ganaste tu primer torneo como profesional señor en acantilados, ¿qué te tiene Mar del Plata que te sigue dando tantas alegrías? La gente, la gente, yo tengo buenos amigos acá, me tratan muy bien, engordo un poquito, la verdad que me tratan bien y bueno, eso hace que uno se relaje, que se sienta como en casa y bueno, eso es, me parece que la parte fundamental de esto. Bueno, Carlos, qué lindo fin de semana que estamos viviendo. Estamos viviendo un fin de semana espectacular con un solcito y un viento que hace de defensa en nuestra cancha que es importante y los jugadores están peleando porque la verdad que hay un viento tremendo para jugar, pero bueno, es una de las defensas que tiene nuestra cancha. El clima acompañó afortunadamente, por momentos amenazó, pero bueno, se pudo continuar. Sí, parecía que íbamos a tener un fin de semana muy feo en un momento dado, se había pronóstico de lluvia, por suerte llovió muy poquito, un poquito ayer y después salió el sol y la verdad que está muy lindo y la cancha está espectacularmente presentada. ¿Es la mejor cancha de Argentina? Esa pregunta se me la haces a mí, que es mi lugar, sí, para mí es la mejor cancha de Argentina. Como dijo el maestro Vicenzo, dijo que esta es la catedral del golf, así que por algo será. ¿Qué respuesta tuvieron este año? ¿Están contentos con la cantidad de participantes, con la cantidad de gente que siempre se acerca? No, no, es muy bien, tenemos bastante gente, si vieron un paneo de la cantidad de gente que en este momento es en la terraza, la verdad que está bueno, está muy bueno que el golf argentino venga a nuestro club, a nuestra casa y a nosotros nos gusta recibirlos, así que todo muy bueno. Tanto para profesionales como también para aficionados, con esta hermosa competencia que es la Copa de la Prensa, ¿no? Por supuesto, acá se juega la Copa de la Prensa, que es una copa histórica en este club, muy importante para aficionados y es un placer ver jugar a los aficionados que tiene la Argentina, es impresionante como le pegan a la pelota. Bueno, y en lo personal, hace muy poquito, si se quiere, poco más de un año y medio al frente de este hermoso club, ¿cuáles son los objetivos, los desafíos? La verdad que hace un año y cuatro meses que soy presidente, después de ser diez años tesorero, he acompañado acá a varios presidentes, siempre tenemos la intención de tener esta cancha como la mejor cancha y eso nos demanda mucho tiempo y esfuerzo. Y tener esta casa que es un lujo para la ciudad y para nosotros es importantísimo. Punto final para la edición 104 del tradicional Abierto del Sur, aquí en Mar del Plata, toda la cobertura, imágenes, testimonios y todos los pormenores, lo viviste en el noticiero de Canal 2.